La historia no se aprobó, una idea habría que inventar Y al mancillar algo se le ocurrió Algo así habría que hacer, no tenemos tiempo que perder Estamos pensando en una historia, del pico medieval Nadie lo podía creer, como lo íbamos a hacer Con un poco de humo y ya fue Buscamos a los actores, fallamos con el palafinatorio también Agarramos los equipos y nos fuimos al cajón El pico medieval El pico medieval El pico medieval Después de un día de trabajar, queríamos puro descansar Pero Romina siempre iba a hueviar Una caneta un día llegó, pero de nada nos sirvió Cargando los céntimos, la rueda se le pichó El pico medieval 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 No te vengo de mal, no te vengo de mal